Muriel destaca la importancia del turismo inclusivo en su visita a Cortegana. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro informativo Más Noticias aquí en Más TV Huelva. En esta noche de lunes 15 de marzo, además de este primer titular, tenemos otras noticias que contarles. España prorroga los controles en la frontera interior terrestre con Portugal hasta el próximo 6 de abril. La abogacía critica el auténtico colapso al señalarse juicios para 2023 en lo social. La Diputación reconoce la labor en defensa de la igualdad de 23 mujeres imparables en todos los ámbitos sociales. El Centro Andaluz de las Letras lleva al Museo de Huelva mujeres de libro un viaje a través de la literatura. Estos son los titulares del día de hoy. Comenzamos. Y antes de ampliarles la información, pasamos a contarles los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en cuanto a contagios por COVID-19. Nuestra comunidad autónoma Andalucía suma en las últimas 24 horas 480 nuevos contagios por COVID-19, 487.702 desde el comienzo de la crisis sanitaria. Además, también en la última jornada nuestra comunidad autónoma ha sumado nueve fallecimientos a causa de esta enfermedad, que se suman a su vez al total de 8.909 desde el comienzo de la pandemia. Por contra, incrementa el número de recuperados 2.375 en las últimas 24 horas, 358.945 desde el comienzo de la crisis sanitaria. Nos vamos ahora hasta nuestra provincia en una jornada esperanzadora. Huelva suma tres nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas, 24.714 desde el comienzo de la pandemia. En cuanto a la situación de los hospitales en nuestra provincia, actualmente hay 27 hospitalizaciones, siete de ellas en UCI. Además, nuestra provincia no suma en las últimas jornadas ningún fallecimiento a causa de esta enfermedad, aunque sí, en el total de la pandemia suma 315 fallecimientos. Por contra, también en nuestra provincia 82 personas se han recuperado de esta enfermedad en las últimas jornadas, 17.328 desde que comenzase la crisis sanitaria. La delegada de Turismo, María Ángeles Muriel, ha visitado las instalaciones del Hotel Sierra Luz en Cortegana para reunirse con instituciones y miembros de la Asociación Paz y Bien, en una apuesta por el turismo inclusivo. La accesibilidad de toda la sociedad a diferentes ámbitos se ha convertido en uno de los retos de las administraciones. Muestra de ello es el turismo de accesibilidad, una apuesta que pretende conseguir el bienestar de todos los colectivos y el disfrute de todas las posibilidades turísticas. Hemos venido precisamente a visitar uno de los referentes en la provincia de Huelva de turismo inclusivo y universal. Este hotel Sierra Luz, turismo para todos, que es el gran ejemplo de turismo accesible. Me parece de una importancia y de una relevancia muy grande, porque precisamente nosotros en la Consejería de Turismo, nuestro objetivo desde el primer momento ha sido prestarle muchísima atención a este segmento del turismo inclusivo. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de nuestros recursos, de nuestra comunidad autónoma, y para ello es necesario que vayamos adaptando poco a poco los distintos recursos. Resultado de ello es el Hotel Sierra Luz en Cortegana, donde todos los colectivos tienen cabida y ante la posibilidad de adaptación a todas las circunstancias. Conforme a la colaboración de diferentes entidades y administraciones, conforme al apoyo económico de proyectos europeos, se pudo desarrollar este proyecto, que aquí instalado en Cortegana se ha convertido en un referente como centro de turismo inclusivo, pero además como un lugar accesible, no en cuanto a que no hay barreras que haya que eliminar, sino accesible a la comunidad, ya que queremos que toda ella se participe de lo que el hotel aporta a las personas. La delegada ha destacado las instalaciones accesibles de las que dispone el Hotel Sierra Luz, probablemente uno de los hoteles mejor adaptados de la provincia. Es uno de los pocos hoteles y de los pocos establecimientos hoteleros en el que pueden venir personas con movilidad reducida a darse un cuarto de baño perfectamente adaptado para ello. Hemos estado en una piscina perfectamente adaptada con unas rampas de acceso con grúas para que estas personas puedan gozar y disfrutar de un baño y además con unas instalaciones como son una clínica de rehabilitación y de fisioterapia. Un hotel que además se adapta constantemente a las necesidades que diferentes colectivos puedan ir teniendo a lo largo de su vida. Estamos siempre a la expectativa de las necesidades que a esos colectivos les van surgiendo. Entonces intentamos acompañar a las personas y en ese acompañamiento tenemos que ir procurando generar proyectos que le mejoren su calidad de vida, que intentamos con ellos que mejoren su calidad de vida. Y por eso tenemos siempre multitud de ideas y siempre tenemos algo en la cabeza, por decirlo así, para llevarlo adelante. El disfrute en igualdad de condiciones se puede conseguir ya en muchos de los puntos de nuestra provincia. Para ello la consejería ofrece ayudas cada año con el objetivo de mejorar la accesibilidad a las playas. De ahí que todas las subvenciones que estamos tramitando desde la consejería, que las estamos destinando a los distintos municipios vayan encaminadas precisamente a hacer más accesibles los recursos turísticos, tanto la de fomento, la de FIS, la de fomento en infraestructuras turísticas en espacios naturales, como las de patrimonio cultural, van dirigidas a esa mejora y a esa adecuación. Igualmente las subvenciones de playas que sacamos todos los años, que este año Huelva se ha llevado casi más de dos millones de euros, precisamente van destinadas también a mejorar la calidad de nuestras playas en ese sentido, en hacerlas mucho más accesibles y más universales. Para el Ayuntamiento de Cortegana es todo un orgullo que un hotel de estas características se sitúe en la localidad. Desde el Ayuntamiento agradecer mucho a Paz y Bien que haya apostado por poner este complejo en nuestro pueblo y a todas las personas invitarlas a que vengan, a que visiten Cortegana, a que se hospeden en el Hotel Sierra Luz porque podrán disfrutar de una serie de programas y de servicios que, bueno, por supuesto cumpliendo las medidas de seguridad pero que ahora mismo es totalmente seguro y podrán tener una serie de servicios a su disposición pues la verdad que muy dignos de mención. El Hotel Sierra Luz ofrece así una amplia variedad de servicios adaptados a las características del cliente y ahora en tiempos de pandemia cumpliendo con todas las medidas de higiene y de seguridad oportunas. España ha prorrogado los controles en la frontera interior terrestre con Portugal hasta el próximo día 6 de abril con las mismas limitaciones aplicadas hasta el momento y después de haber mantenido diferentes consultas de coordinación con las autoridades portuguesas. La orden pública de este lunes en el Boletín Oficial del Estado amplía los controles que finalizaban este 16 de marzo en la frontera interior terrestre con Portugal. De esta forma las entradas y salidas del territorio español a través de la frontera con Portugal sólo podrán realizarse por los pasos autorizados y durante los horarios que se establezcan. En cualquier caso los únicos autorizados para cruzar la frontera sólo ciudadanos españoles y su cónyuge o pareja con la que mantengan una unión análoga a la conyugal inscrita en el registro público y aquellos ascendientes y descendientes que vivan a su cargo siempre que viajen con o para reunirse con este también podrán cruzar la frontera los residentes en España que deberán acreditar su residencia habitual así como los estudiantes que cursen sus estudios en España también los residentes en otros estados miembros o estados asociados que se dirijan a su lugar de residencia habitual debidamente acreditado además podrán acceder a España quienes vayan a transitar o permanecer en el territorio español por cualquier motivo exclusivamente laboral siempre que se acredite documentalmente esta categoría incluirá entre otros a los trabajadores transfronterizos trabajadores sanitarios y también del sector del transporte por último se permite el tránsito a las personas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad o por motivos humanitarios así como el personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas oficinas consulares y organismos internacionales hitos en España siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de sus funciones oficiales así también como los participantes en viajes de estado y los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad y fuerzas armadas para ejercer sus funciones el colapso en la justicia derivado de la crisis del COVID-19 está propiciando que los juzgados y tribunales de lo social de la provincia de Huelva ya se estén fijando señalamientos para el año 2023 una situación que desde el colegio de abogados de la provincia han tachado de auténtico colapso debido al colapso por la crisis sanitaria los juzgados desde el colegio de abogados reclaman a la administración la creación de nuevos órganos de lo social y la dotación de recursos materiales y humanos así lo ha puesto de manifiesto el decano del colegio de abogados de Huelva Fernando Vergel que ha recordado que recientemente se abrió un nuevo juzgado de lo social que se sumó a los tres existentes pero aún así a su juicio no es suficiente en este punto Vergel ha asegurado que hay juicios que se están señalando para el año 2023 lo que supone un perjuicio no ya para los profesionales de la abogacía sino también para la ciudadanía por ello ha sostenido que hacen falta más medios más jueces y más órganos judiciales ya que la solución la sabemos todos para afrontar la mala organización de la administración de justicia asimismo Vergel se ha mostrado convencido de que además proliferarán diligencias y procedimientos derivados de los expedientes de regulación temporal de empleo que pasarán a ser expedientes de regulación de empleo y el aumento de despidos generados por la crisis sanitaria de hecho dos de cada tres abogados sostienen que la pandemia está afectando negativamente y de forma importante a su trabajo profesional según el reciente barómetro interno de abogacía española y metroscopia la situación de la abogacía vista por los abogados La presidenta de la Diputación de Huelva María Eugenia Limón ha agradecido en el marco de la gala Mujeres Imparables la solidaridad, esfuerzo y determinación personal y profesional de las galas donadas en la lucha contra el mayor desafío de la democracia El Teatro Municipal de Valverde del Camino ha acogido la entrega de Distinciones Mujeres Imparables 2021 un homenaje de gratitud y reconocimiento de la Diputación de Huelva a las mujeres de la provincia La presidenta ha agradecido a las galas donadas un total de 23 mujeres que trabajan en todos los ámbitos de la sociedad su lucha diaria por la igualdad Lo más importante en el día de hoy es seguir impulsando políticas que impulsen la igualdad que impulsen la coeducación y que impulsen la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra provincia Yo me quedaría hoy con dos palabras gratitud y reconocimiento a todas las mujeres de Huelva que día a día luchan para visibilizarse los diferentes sectores en los que vienen trabajando Por un lado en sectores que han estado en primera línea de batalla frente al COVID directamente y por otro lado también en sectores que aunque no han estado en primera línea de batalla frente al COVID se han estado en la gestión del COVID yo creo que hoy es muy importante reconocerlo Con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres 2021 la Diputación de Huelva reivindica junto con el resto de instituciones onubenses y diputaciones andaluzas que la pandemia no profundice la brecha de género También es importante reconocer a todas esas mujeres que cada vez representan más dentro de los sectores masculinizados y se visibilizan más y son ejemplos para muchas niñas y niñas para que quieran hacer en el futuro Desde la Diputación de Huelva estamos haciendo una apuesta importante por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres como bien sabéis en este nuevo organigrama la igualdad pues lo tenemos directamente en el rango de presidencia en el que creemos que es donde debemos de seguir luchando por impulsar todo este tipo de políticas Con especial énfasis porque el tiempo de COVID nos ha invisibilizado mucho a las mujeres somos las que hemos estado pues con esa doble jornada laboral con ese ámbito de los cuidados El acto de entrega de distinciones ha contado con la presencia de la alcaldesa de Valverde del Camino quien ha agradecido que hayan pensado en su localidad para llevar a cabo por primera vez este acto Importantísimo Para mí es un honor que se haga este acto por primera vez en mi pueblo y acoger a tantas mujeres tan importantes de nuestra provincia y que hacen tanto por ese ejemplo que tienen que dar al resto de mujeres y que como bien dice el título de este reconocimiento 8M mujeres imparables Es importante que se sigan haciendo eventos y actos así hasta que se consiga la igualdad real para todos porque la igualdad es lo que nos va a hacer libres Entre los ámbitos a los que pertenecen las galardonadas destacan el colectivo sanitario servicios esenciales profesiones de riesgo medios de comunicación deportes cultura innovación empresa o movimientos sociales entre otros A esta gala Mujeres imparables 2021 se sumaba la actuación musical de Maui canta autora de flamenco fusión y artista carismática capaz de aunar por sí sola poesía compás teatralidad humor y pura magia volver a nacer que se pare el tiempo aquí que no haya nada que tengas que decir Y cerramos nuestras noticias de hoy con cultura y es que el Centro Andaluz de las Letras se ha llevado al Museo de Huelva Mujeres de Libro un viaje a través de la literatura Con motivo del Día de la Mujer el Centro Andaluz de las Letras ha puesto en marcha un programa especial titulado Mujeres de Libro dedicado a esas autoras que no deben quedarse en el olvido y que deben ser incorporadas a la historia de nuestra literatura En nuestra manera he rendido un homenaje desde Andalucía a esas escritoras a esas grandes mujeres a las que queremos recuperar sacar del pasado traer al presente y proyectar al futuro para que las nuevas generaciones también puedan disfrutar de sus obras Desde el CAL desde la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y desde el resto de Consejería de la Junta de Andalucía seguiremos apostando por evitar el olvido y dar voz a las autoras que han contribuido de forma notable a la creación literaria de esta gran Andalucía El pasado 9 de marzo se llevó a cabo una conferencia sobre Zenobia Campubrí en el Museo de Huelva a cargo de la directora de la Cátedra Juan Ramón Jiménez Rosa García Gutiérrez Su finalidad la puesta en valor de la figura de Zenobia desde dos perspectivas Zenobia sin Juan Ramón Jiménez a qué dedicó la mayor parte de su vida y qué huella literaria e intelectual dejó en la obra del Premio Nobel Fundamentalmente hay algo en lo que cambia la poesía de Juan Ramón cuando conoce a Zenobia que es en el modo mismo de que la mujer aparezca representada como objeto poético hasta el momento en que Juan Ramón conoce a Zenobia Juan Ramón está hablando de las mujeres siguiendo repitiendo unos estereotipos y unos arquetipos que venían de muy antiguos y que a Zenobia le van a molestar enormemente porque ella se va a dar cuenta de que como mujer no se corresponde de ninguna manera con esos estereotipos de la mujer fatal del ángel del hogar y conocer a Zenobia hará que Juan Ramón sea de los primeros en cambiar a la mujer su presencia su rol y su figura en la poesía e incluso que cambie el tema del amor el tema del amor estaba también muy codificado como su relación amorosa con Zenobia por ella misma por su propia personalidad feminista y diferente genera una relación de amor completamente distinta de colegas de compañeros eso hace que él también cambie su manera de entender el amor luego está por supuesto el gran conocimiento que Zenobia tenía de la poesía inglesa de la poesía sobre todo norteamericana que en un momento determinado cuando ellos se casan influye en Juan Ramón Juan Ramón conoce sobre todo esta poesía a través de Zenobia y es una enseñanza que se filtra en la obra de Juan Ramón a través de jornadas en las que traducían juntos comentaban juntos Zenobia le enseñaba poemas él a su vez se los explicaba y ahí había una especie de confluencia extraordinariamente productiva que luego se transparenta en la poesía de Juan Ramón mujeres del libro que vivieron a la sombra de las letras masculinas y que hoy se necesitan más vivas que nunca les contamos ahora también la información meteorológica de cara a esta semana mañana martes tendremos cielo despejado algunas nubes altas que serán disipando a lo largo de la jornada sobre todo en la zona del litoral parte del Andévalo y centro de la provincia temperaturas que oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 22 grados de máxima de cara al miércoles bajada de temperaturas mínimas 7 grados de mínima 24 grados de máxima y de nuevo cielo despejado en toda la provincia el jueves tendremos también otra bajada de temperaturas mínimas 4 grados de mínima 21 grados de máxima y ahora sí cielo es algo más nuboso en toda la provincia durante el fin de semana el sábado tendremos también otra bajada grave de temperaturas 3 grados de mínima 20 grados de máxima y cielo totalmente nuboso en toda la provincia algunas nubes que se irán disipando en la zona del litoral y en Huelva capital también tendremos temperaturas mínimas el domingo con 3 grados de mínima y 19 grados de máxima esas temperaturas además propiciarán tener nubes cielos nubosos en toda la provincia con algo más de sol que en el día anterior esas nubes se irán disipando a lo largo de la jornada nos despedimos ya de nuestro informativo más noticias de hoy no sin antes mostrarles nuestro vídeo final y es que a veces la coordinación de movimientos puede llegar a ser magia para nuestros ojos lo vemos en este vídeo en el que un grupo de bailarines se coordinan al unísono nosotros nos despedimos que sean felices que sean felices que sean felices y no que sea que sean felices Gracias por ver el video.